Bueno, si en este hasta aquí hago una encuesta en estos momentos y ponemos aquí los numeritos, estoy seguro que el 99.9% estaría de acuerdo. El presidente debe de reducirse su salario. Bueno, eso lo decimos todos. Nosotros sentimos que la clase política mexicana está demasiado bien pagada para lo poco que hace. Están muy bien remunerados para los pocos resultados. Uno puede suponer sin conceder que un presidente debe de ganar muy buen dinero y los demás funcionarios también por las responsabilidades que tienen. Pero cuando el sueldo del mexicano promedio anda rondando entre los 10 y 15 mil pesos, hablando de profesionistas, clase media, trabajadora, como lo vimos la semana pasada en el hasta aquí, con estos sueldos de miseria que hay en este país, y la clase política anda rondando más allá de los 100 mil, esta diferencia abismal hace que haya una clase privilegiada que no da resultados, donde además hay indemnizaciones, liquidaciones, bonos, prestaciones, y una serie de canonjías, de ventajas que ningún mexicano tiene. No solamente les pagamos su sueldo, les pagamos su seguridad, que nosotros no tenemos, les pagamos su educación, que nosotros no tenemos, les pagamos su salud, que nosotros no tenemos, les pagamos sus comodidades, que nosotros no tenemos. ¿A cambio de qué? Si el crecimiento de este país va a la baja, si el desempleo va a la alza, si no existe un balance económico que uno pueda decir, bueno, pues dentro de 5, 10, 15, 20 años, este país va a mejorar. Ahí está el dólar, ahí están los gasolinazos, ahí está lo que vivimos todos los días. La propuesta no es nada menor, y me gustaría enfatizar quién la dice, nada menos que el vicepresidente de Coparmex. Coparmex es un grupo que se encarga precisamente de juntar a empresarios. No es cualquier cosa, y aquí está la declaración. Es una declaración fuerte, es una declaración contundente, es una declaración real, y es una declaración que nos puede poner, pues en esta discusión de si conviene o no, de alguna manera, hacer esto. Que el presidente defienda su partida de prestaciones a funcionarios, pero no quiere dar 20 mil millones de pesos, que es más o menos lo que costaría el poder deducir las pensiones que van a millones de mexicanos. Más allá de las cifras, ojo con la advertencia, porque no la estamos tomando en cuenta. Este tema pasó de noche durante este fin de semana. El tema va más allá de reducir. La propuesta es que haya una reducción del 10%. Ok. Pero, ¿cuál es la razón? La razón porque en el 2017 va a haber un recorte presupuestal que afecta, entre otros, ya lo vimos, educación, salud. El presupuesto de las mujeres, para apoyar a las mujeres. Presupuesto de ciencia, presupuesto de tecnología, una reducción de presupuesto. Pero esta reducción de presupuesto no va del lado de una reducción de sueldos. Al contrario, va a haber menos presupuesto para mujeres, para programas políticos, para programas sociales, para Pemex, para el campo, para la educación, para la salud. Va a haber menos presupuesto, pero los sueldos en promedio de estos funcionarios van a subir 23.5%. Esto significa, en números redondos, 86 mil millones de pesos más. Vamos a gastar más en sueldos y vamos a gastar menos o invertir menos en educación, en salud y todo lo que he estado diciendo. Pero el tema va más allá. Con este asunto de las pensiones, según lo que dice este señor de Coparmex, el mexicano promedio va a haber reducidas sus pensiones, reducidas. Si bien le va el mexicano promedio, va a obtener una pensión equivalente al 30% de su sueldo. Si tú te pensionas con 10 mil pesos, tu pensión va a ser de 3 mil. Si tu pensión, si tu sueldo es de 20 mil, tu pensión va a ser de 6 mil. Si te pensionas a los 60 años y tu nivel de vida, tu esperanza de vida es a los 76, vas a vivir, no sé cómo, 16 años con una reducción significativa de tu sueldo actual. Ese es el tema y ese es el tema que hay que analizar. Yo sé que hay otros asuntos más mediáticos, otros asuntos más urgentes, otros asuntos que ya estamos embobados con tanta cosa. Esto tiene que ver con nuestro futuro de todos los mexicanos. Esto tiene que ver con lo que gastamos todos los mexicanos. Esto tiene que ver con una percepción de que si el presidente no se baja el sueldo, no es la cantidad, es la acción para nosotros poder entender y decir, ah bueno, así como hay menos para educación, menos para salud, menos para esto, menos para el otro, el presidente también se está apretando el cinturón. Pero no es una advertencia, insisto, nada más de cifras, es una advertencia que ya dio la iglesia, que ya dieron los empresarios, que ya dio la clase social, que ya dan las redes, como dice Enrique Peña Nieto, que esto nada más pasa en las redes, pues ahí está la iglesia, ahí están los empresarios y ahí está una clase social, no una clase de redes, sino una clase social que ya está hasta aquí de vivir en un país lleno de corrupción, impunidad y sin resultados. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?